Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo ¿Cómo están? Bienvenidos nosotros en el anteúltimo programa de este ciclo 2023 de Universo Natural Y la verdad que coincidencia o no estamos en Corazón de la Sierra Un espacio donde habitualmente trabajamos Como lo digo siempre pero es la verdad hace muchos años Y en especial queríamos mostrarte esto Porque se estrenó hace muy poquito Que es la ampliación de lo que se llama aquí la Casa de Té Casa de Té que habitualmente concurren los tandilenses De las personas que están hospedadas en este lugar Así que felicitaciones Fernanda Y ahora por un logro más Un logro donde se vienen cosas nuevas Ya las vamos a anunciar Pero hoy sí Despedimos prácticamente el ciclo desde aquí Y ahora permitime invitarte Y acompañarme hasta un lugar que es muy nuevo para Universo Pero que queremos mucho Que se llama Buena Cocina Una buena cocina que se trasladó Y Miriam Aguirre nos cuenta todo, todo, todo sobre el tema Y llegamos a Buena Cocina Y llegamos a Buena Cocina Hoy acompañada de Miriam Novelli Que es la encargada de acá que andan Dill Bueno si necesitas una vianda específica Trabajamos con nutricionistas Miriam con todo eso Pero todo eso me lo vas a contar ¿Cómo estás Miriam? Bien Lili, muchas gracias Lo logramos Miriam Lo logramos Cuesta mucho porque ella tiene sus horarios de trabajo Y estuviste de mudanza Justamente por eso más que nada Lili Contando Justo nos encontraste en la transición En la transición Cumplimos 10 años de Buena Cocina Y... ¿Este año cumplen 10 años? En octubre cumplimos los 10 años Y vino el cambio Y vino el cambio Me gustó, me encantó Así que tenemos una casa nueva Estamos muy contentos El lugar impecable Y quisimos mostrarlo acá afuera Sí Estamos donde pueden venir a comer algo acá ¿No? No solamente que pueden venir a comer Sí Sino que... La vista que tenemos es increíble Sí Nos hace despejar un poco Con... La verdad que... Los días lindos nos invitan ¿No? Claro A estar un poco acá afuera Y ustedes mismos Sí Que mientras cocinan Y el paso Yo te decía Miriam Que es un paso obligado Los colegios Un montón de cosas La verdad que los vecinos Nos recibieron bárbaro Eso es bueno Y eso es muy importante para nosotros Porque más allá de la gente que ya nos conoce Lo nuevo Es... Siempre es bienvenido a lo nuevo Y vos sabés Si yo te estuviera acá al lado Dirán No cocinamos más los vecinos No Yo creo... Creo que ese sería nuestro nuevo eslogan Buena cocina No cocinamos más Ah, viste Mirá que yo tengo buena sede Ahí está ¿Por qué? Te cuento Lili En estos 10 años Sí Hemos pasado por muchas cosas ¿No? Seguro Seguro Bueno, yo te cuento un poco de mí Sí, me gusta Yo tengo 47 años Soy especialista en gastronomía y alta cocina Soy docente He sido muchos años docente en IGA Acá formando chef Se nota que sos docente Y en estos 10 años Sí Que empezamos con el negocio Y con toda la movida de lo saludable Hemos pasado por muchas cosas A nosotros la verdad que la pandemia hizo que la gente se concientice De que tenía que comer bien Que eso implica tener mejor salud Llegar mejor Eh... Así que... Bueno Ahora nosotros lo que hemos implementado Dentro de las opciones de menú que tenemos Y los nutricionistas que nos ayudan muchísimo Sí ¿No? Armar nuestro menú mensual Tenemos desde los menús clásicos Para el que quiere un menú que tenga carne Pero siempre dentro de la cocción saludable De la cocción saludable Claro Después tenemos un menú vegetariano Y un menú bajo en hidratos de carbono Por eso también nosotros ahora nos pusimos Como yo te dije en buena cocina Nos pusimos más fit ¿Por qué? Porque estamos haciendo mucho hincapié En todo lo que es harinas integrales Sí Alimentos no procesados Para que la gente también sepa Nosotros tenemos un kiosco La concesión de un kiosco Y un comedor de una escuela Y ahí estamos también incorporando Todo lo que es saludable Si bien cuesta Sabemos que es la base de todo La base Y la actividad física Y la buena comida Y la buena nutrición Ya está Entonces dijimos Bueno El logo que nos acompañó durante tantos años También lo hemos modificado Ah, sí Claro Claro Por eso le pusimos fit Pero muy bien Sí Yo creo que el cambio La evolución Ir No sé Poniéndose a tono Con las cosas que están No sé Hay que evolucionar Miriam Hay que evolucionar Hay que evolucionar El que se queda pierde Eso a veces mis hijos son muy así No sé si decir fit Pero muy Ya lo hemos charlado fuera de cámara Muy despojados Muy fuera del sistema No usan redes sociales Y a la larga, viste Es tendencia Y ellos lo hacen desde hace 10 años Exacto Mamá, basta de hacerlo, mamá Y uno va tomando ejemplos Porque los hijos son maestros, viste Exacto No te digo que Yo estoy dividida Un poquito en el mundo Y un poquito Cuando me voy a Córdoba con mis hijos Y me puedo quedar un mes Me quedo Y no lo sufro Entonces creo que la vida es un mix Ni todo un 100 Exactamente Un permitido Un fin de semana Porque tengo amigas Que no se quieren pasar en 10 calorías Tampoco eso Coincidís Exactamente El disfrute hace bien también Por eso también el tema de las opciones que nosotros tenemos de menú Decir bueno, que haya un poco para todos Un poco para todos Que acá le podamos resolver su problema Sí ¿Qué pasa? Mucha gente sola O mucha gente que trabaja Sí Si tiene que elaborarse Todo lo que implica Una bandeja de la que nosotros tenemos Te lleva mucho tiempo Es mucho tiempo Entonces ¿Por qué? Resolvés Si vos tenés que hervir la remolacha Sí Claro No sé, hidratar las lentejas Todo eso te lleva mucho tiempo Sí, claro Entonces acá en una bandejita Vos sabés que lo podés encontrar Y que tenés todos los nutrientes para el día Exacto Y ahora me tengo que ir a una pausa Perfecto Pero luego No te vayas, eh Porque te vamos Le vamos a mostrar algo de lo que hacemos también Y vamos a seguir hablando de vida sana Que de eso se trata Universal Natural Abril Viajes Abril Viajes ofrece acompañamiento, calidez, responsabilidad a cada viajero Desde que salís hasta el regreso Contáctanos a través de nuestras redes sociales al 2494-4697-67 o acercate a Maipú 714 Abril Viajes, marca la diferencia Forever Living Products Argentina Productos nutricionales a base de aloe vera Tratamientos naturales Lifting cosmetológicos Planes nutricionales para bajar de peso Productos saludables que dan bienestar a tu vida Forever Living Products Argentina Con el poder del aloe Ahora, los fibers se dividen en categorías según los colores Elija su propio fiber para cada tarea de la colección actualizada de tonos de colores naturales Auto, fibers para el cuidado del coche Green Fiber, la ecología de confort y limpieza Con el poder del coche Royal Navajo Verenicar las cartas de acción 16buz Toma Lemuel te produce el evento que necesites y quieras. Vos elegiste el lugar, el momento, como, lo que quieras y Lemuel te lo hace realidad. Estamos en Tandil, Lemuel, productor integral de eventos. Contáctanos a través del 0249 154546823 o a través de nuestras redes Lemuel. FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS EN TANDIL Horacio Morrone y Asociados, Chacabuco 472, teléfono 444-7333. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y en este segundo bloque seguimos hablando de Buena Cocina y le hacemos honor realmente a su nombre. Y ahora es Buena Cocina Fit. En su nueva dirección, 4 de abril, recórdame. 4 de abril, 715. ¡700, claro! A pasitos de calle Sarmiento. La voy a contratar el año que viene porque habla impecable, ¿vieron? Y no querías hacer la nota. ¡Ay, ay, ay, mira! Después la gente se va entusiasmando de a poco. Y nosotros no presionamos, ¿viste? Te fuimos a acompañar. Ella se quería mudar y la dejamos. Bueno, ahora hablamos de lo que significa en el bloque anterior, por si vos recién estás sintonizando el programa. Un poquito de lo que es una vida sana, que tiene que ver, lo que, ¿viste que se dice que somos lo que? Somos lo que comemos. Y yo creo que un poco es así, ¿eh? Somos lo que comemos. Entonces, eso ya lo hablamos. Y ahora, en estos minutos que nos quedan, Miriam, contame. Yo quise dejar la bandejita, le dije a Miriam, para que vea cómo se lleva con una bandita elástica. Pasás por el local y retirás tu bandejita. Tu bandejita, ¿qué significa? Que esto es todo lo que entra en tu plato. Quizás te parece poco cuando lo ves así. Sí, sí, no. Cuando lo pones en el plato, es un plato lleno. Es abundante, sí, sí. Justamente lo que les vamos a mostrar hoy, de las tres opciones de menú que teníamos, el light, el bajo en hidratos, es un roll de vegetales al disco con una ensaladita completa. Muy bien. Mirá. Miriam. Ahí va. Este es un pan lavash que casi no tiene gluten, muy finito. Se ve muy rico. Con unos vegetales, tiene todos los nutrientes. ¿Por qué? Porque tenemos berenjena, zucchini, cebolla. Todo puesto ahí en el... Exacto. Lo hacemos al wok. Al wok. Exactamente. Explícale que es algo salteado. Salteado y sin ninguna materia grasa. Todo teflón. Todo bien saludable. Con un queso magro y una ensaladita de lechuga, zanahoria, tomate, lenteja, huevo, bien completa. Y siempre le agregamos algunas semillas. Bien. Este es un plato súper para el verano. Y súper nutritivo. Súper nutritivo. Sí. Y para un almuerzo, que vos después tenés que seguir con tu actividad... No estás pesada, ¿viste? Claro. Es bárbaro. Pasás por acá, retirás tu menú, lo comes, hasta lo pueden comer en la plaza. Mucha gente... Ah, mirá, ahora es... O aquí. Aquí. Y muchos hacen tipo picnic. Que me encanta. Que me encanta. Somos un montón. Después, ¿qué otra cosita tenemos? Le podemos agregar un postrecito. Le agregas un postre. En este caso... En este caso te vamos a ofrecer un cheesecake keto. Oh. Entonces... Yo me llevo todo esto. Todo, claro, bajo en grasas. Claro que sí. Déjame que lo... A ver, Enzo, si lo mostró. Espera. Él ya lo tapa porque se contamina claramente. Así. Claro. Nos va a pasar todas las fotos, Miriam, pero a la gente le gusta un poquito el vivo, ¿viste? Sí, más vale. Que acá no hay nada que sea este... Te podés llevar una agüita. Una agüita minera y para la merienda. Exactamente. Tenemos merienda. Lo hacemos completo. Sí. Tenemos para la venta, siempre en stock, todo lo que es media lunas, integrales. Y esos cositos que llevé un día yo de zanahoria. Carro cake. Exactamente. Todo con harina de producción local, harina integral orgánica de producción local. Orgánica de Tandila. Lo mismo que las galletitas, 100% harina integral orgánica de productores locales, que es lo que nosotros también apoyamos y fomentamos, ¿no? Está bueno. La producción local. Y trabajo en equipo. Exactamente. Y ayudarse. Y más para los tiempos que vienen. Más para los tiempos que vienen. Esto o se trabaja en equipo o este... Pero vamos a salir. Yo tengo fe y bien lo dijo nuestro presidente. Me encanta que, no sé para qué lado tiene su fe, pero la tiene. Y es muy importante en estos tiempos. No tenemos, hablando de tiempo, mucho más. Algunos minutos. ¿Querés mandar un saludo? Se va a repetir. Lo declaramos en este fin de año. Me encantó. Me alegra un montón. Y querés mandar un saludo a tus clientes de fin de año. ¿Querés aprovechar este... Estamos en el anteúltimo programa. Bueno, la verdad que agradecerles porque clientes fieles como los míos, pocos, realmente... Qué lindo. Qué lindo. Me han acompañado, nos han hecho el aguante en esta mudanza. Claro. Se han acoplado, se han adaptado a la nueva dirección, a los percances que hemos tenido en la mudanza. Y siempre fieles. Así que... Eso es lo que más hay que cuidar. Yo soy muy agradecida. Muy agradecida del trabajo que tengo. Por eso te decía. Y bueno, que tengamos todos un fin de año en paz. Y salud. Y que tengamos la paciencia suficiente. Exacto. Creo que lo que más vamos a tener es paciencia, templanza, como dijo... Y sabiduría para esperar. Y sabiduría para esperar. Así que... Los espero. Acá en Buena Cocina Fit, 4 de abril, 715. Ah, el horario, vamos a decir, ya que estamos... El horario de 8 a 15.30, horario corrido, es nuestro horario de verano. Después la gente ya sabe que estamos... El sábado, también, el mismo horario. El mismo horario. De lunes a sábado. De lunes a sábado. En el mismo horario no se pueden equivocar. No, no se pueden equivocar. Gracias, Miriam. Gracias, Lina. Un placer haberte conocido. Hace muchos años que quería que estuviera en el programa. Sé que doy fe que hay que perseverar. Hay que perseverar. Bueno, muchas gracias por todo. Gracias. Y ahora nos vamos al segmento que cada semana nos acompaña, con un contenido que ofrece Cultura, la Subsecretaría de Cultura Ver Nuestra Ciudad. Y en este caso, algo que me gusta mucho, que tuve la posibilidad de ser parte, que tiene que ver, nada más ni nada menos, con la final de Tango por los Bares. La Subsecretaría de Cultura Ver Nuestra Ciudad. Y compartimos imágenes de esta edición número 18 de Tango por los bares y agradecemos la gentileza de las imágenes, agenda, cultura y espectáculos. Como dije anteriormente, el viernes 8 de diciembre, a partir de las 21 horas, en la Diagonal Ilía, que es nuestra querida Plaza Moreno, se realizó la gala de cierre de Tango por los bares. La velada contó con la presencia de 30 intérpretes que participaron en el ciclo a lo largo del año, acompañado por los músicos argentinos Urrutia y Sergio Pantuso, junto a la presentación de la Compañía Municipal de Tango. Cantantes, los vamos a mencionar a todos, sin excepción, Lorena Ferreira, Silvana Palacios, Manu Mazzarini, Daniel Aibar, Pato Villaverde, Ricardo Suárez, Leticia Garcés, Moni López, Osvaldo Rosso, Coco Rolandi, Eva Cardoso, Aurora Verón, Rodrigo Gastón, Miguel Valenzuela, Fabiola Calderón, Alcides Luna, Miguel Marchioni, Laura Janeiro, Liliana Marcovecchio, Patricia Salles, Carlos Nollinger, Sergio Liera, Carlos Juncos, Pedro Lara, Jorge Palazzo, Ana Bayerque, Horacio Morrone, Marcos Torres, Bocha Bruno y Luciano Brumecchio. Como dije anteriormente, vibramos, los 30 participantes, la edición número 18 de Tango por los Bares. Dicho evento se desarrolló desde el mes de mayo en diferentes bares, clubes y otros espacios culturales del partido de Tango. Dicho evento se desarrolló desde el mes de mayo en diferentes bares, clubes y otros espacios culturales del partido de Tango. Dicho evento se desarrolló desde el mes de mayo en diferentes bares, clubes y otros espacios culturales del partido de Tango. Dicho evento se desarrolló desde el mes de mayo en diferentes bares, Dicho evento se desarrolló desde el mes de mayo en diferentes bares, clubes y otros espacios culturales del partido de Tango. Dicho evento se desarrolló desde el mes de mayo en diferentes bares, clubes y otros espacios culturales del partido de Tango. Dicho evento se desarrolló desde el mes de mayo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chacabuco 472, teléfono 444-7333. Estamos en Tandil, Lemuel, productor integral de eventos. Contáctanos a través del 0249 154546823 o a través de nuestras redes Lemuel. Ahora, los fibers se dividen en categorías según los colores. Elija su propio fiber para cada tarea de la colección actualizada de tonos de colores naturales. Auto, fibers para el cuidado del coche. Green fiber, la ecología de confort y limpieza. Forever Living Products Argentina. Productos nutricionales a base de aloe vera. Tratamientos naturales. Lifting cosmetológicos. Planes nutricionales para bajar de peso. Productos saludables que dan bienestar a tu vida. Forever Living Products Argentina. Con el poder del aloe. Abril Viajes ofrece acompañamiento, calidez, responsabilidad a cada viajero. Desde que salís hasta el regreso. Contáctanos a través de nuestras redes sociales al 2494 469767 o acercate a Maipú 714. Abril Viajes. Más. Quería compartir con ustedes algunas imágenes que sucedieron el fin de semana pasado. Donde en la Casa del Aljibe que ya hemos estado, hemos comido rico. Ustedes han podido conocer el lugar a través de Universo. Y en esta oportunidad quise hacer como una especie de despedida del año con algunos amigos, clientes. Y que tiene que ver con algo que empezó a ser ya más que un hobby para mí que es la música. Y bueno, fue un poco el corolario de este año intenso y precioso que viví, como bien lo dije en el evento. Donde en esta mucha, como dice alguien por ahí, juventud acumulada. Podría decirles que lejos ha sido uno de los mejores años que he podido vivir. Así que vemos algún poquito de lo que pasó. ¿Por qué será que me enamoro de morarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? Que Miriam no vea esta parte, Miriam Aguirre, que hablamos de cosas saludables. Pero nosotros somos nuestros clientes. Miren lo que es este postre. Sí, bueno, como no está Fernanda ni los chicos, es una especie de rojel. Pero bueno, algo como esto y cosas más ricas hay en esta casa de té. Sí, funciona como siempre. Pero además mucho más amplia. Así que seguro vas a tener lugar si venís a este sitio tan agradable que funciona también, por supuesto, en verano. Bueno, y ahora sí, la presentamos a ella a ver a dónde nos lleva a viajar esta semana. Y en esta oportunidad, Carla de Abril Viajes nos invita a viajar por Guatemala y Playas del Pacífico. ¿Cuándo salimos para Guatemala y Playas del Pacífico? Hasta abril del 20 a 24, las salidas serán los días sábados. Y contamos en este viaje, en este destino, con nueve noches en circuito, alojándose en Guatemala. Guatemala, ciudad, en Guatemala, ciudad, perdón, Lago Atitlán, La Antigua, Petén y Cayo San Pedro. Los traslados y visitas y excursiones son con entradas, desayuno diario, guías profesionales en español, inglés o italiano, el transporte con aire acondicionado, una lancha para visitar, visita de pueblos en Lago Atitlán, bueno, propinas e impuestos locales incluidos y seguro de asistencia al viajero. Lo decimos un poco global porque, Carla, por supuesto, si te interesa este destino, Guatemala y Playas del Pacífico, te acercás, ¿a dónde? A Maipú, entre 9 de julio y Alem, sí, hay casi 9 de julio en Maipú, y Carla, en un horario aproximadamente de 9 a 17 horas, te va a atender y te va a explicar mucho más sobre este destino. Y llegamos al final del encuentro de hoy, y sí, desde una casa de corazón de la sierra, sumamente renovada, más amplia, acá se vienen cosas nuevas, pero no las voy a contar, las cosas lindas me las voy a guardar, pero ya prontito van a saber de qué se trata. Y estoy como muy contenta porque tengo que anunciar quién va a estar en el último programa, alguien que quiero mucho y que todo Tandil quiere, porque es nuestro querido intendente, es la autoridad máxima y hay que honrarlo y hay que bendecirlo, y todo lo que se hace cuando alguien está dirigiendo una ciudad y desde lo personal, de una forma increíble. Él tiene una agenda sumamente ajustada y estuvimos esperando, esperando hasta que nos llegue el tiempo de tener la entrevista con él. Sí, último programa con el doctor Miguel Ángel Lunghi, como es un clásico en el universo, donde nos va a hablar, y yo creo que de todo lo que se viene, nuevamente reelecto por todos los tandilenses, y es realmente un honor poder cerrar este ciclo con él, imperdible. Y ahora sí te cuento qué tenés que hacer, seguirnos en nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, y me voy a despedir como es habitual. Y hoy más que nunca y en este momento de nuestro país, sí, a pleno, ponele play a la vida, ponele stop a la mala onda, pausa para disfrutar y venir a tomarte un tecito acá, hay unas tortitas ahí que me están mirando exquisitas, y cómo vas a caminar, si ya comenzás a palpitar un 20 a 24, caminando siempre, siempre, siempre hacia adelante. Chao, que Dios los super bendiga. Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Gracias.